Hola a todos, yo soy Pep Barablanco, yo soy Laurence Rodríguez, yo soy Camila Rivera y yo soy Carlos Gomes Y juntos somos la familia Encantada y hoy les vamos a estar hablando sobre la leyenda La Casa Encantada Les vamos a estar dando detalles sobre la leyenda y esperamos que la puedan conocer mejor Pero antes de expresar, ¿quién es el autor de esta historia? El autor de la leyenda es Cayetano Colitoste ¿Y qué sabemos sobre él? Bueno, Cayetano Colitoste nació en Galicío, Puerto Rico Se crió en una persona ubicada en la calle que hoy lleva su nombre Tenía 5 años, a los 5 años se quedó huérfano Su sueño era ser médico, pero fue difícil para él porque la economía familiar no le permitió lograr sus metas con facilidad Ya que conocimos mejor al autor, podemos empezar a hablar de la leyenda Cuenta la leyenda que había una chica que soñaba constantemente con una casa blanca hermosa La cual estaba ubicada en un bosque En su sueño, la chica tocaba la puerta de la casa y salió un señor muy muy anciano Justo cuando empezaban a hablar, la chica se despertaba Una semana después, su sueño se hizo realidad Se encontró con el señor, el cual le dijo que la chica era un fantasma y vivía con él en su casa ¿Pero cuáles son los personajes? Los personajes son la chica y el anciano Bueno, esto fue todo Esperamos que les haya gustado Bye ¡Gracias! ¡Gracias!